y amigos como están espero que estén muy bien nombre leonardo y sean bienvenidos a gamer pc y mi gente vengo trayendo todas las novedades que se vienen para nuestra región delatan la próxima semana ya saben que esta semana pues ha salido lo que es la agenda semanal y pues ya sabemos que es lo nuevo que va a llegar a nuestra región entre ellas la look de diamante que por cierto lo primero que les quiero mostrar rápidamente es esta que está aquí este traje quiero que veas esa perra que está allá la veo es una dama va a estar disponible si no estoy mal el lunes y aquí está miren chicos esta va a ser la skin que les parece la verdad bueno que salió la skin del hombre como ya les damos le hemos visto la semana pasada que salió y mire está la de la chica que también está bastante bonita que yo casi no uso trajes skin de chicas pero está bastante buena y además les tengo una sorpresa muy importante pero va a ser después de la publicidad de android world bien chicos y continuamos porque les quiero mostrar miren esto la skin que está actualmente por la ruleta mágica en nuestra región aquí están dando gratis con intercambio de fragmentos ff miren chicos con los tokens ahí está chicos miren ustedes qué opinan de esto creen que garena es justo o es injusto por no permitirnos tener esta skin de más o sea de una forma más fácil no sé ustedes qué opinan escucha muchas críticas con respecto a eso aunque bueno creo que las que tienen que quedar en este caso con las chicas porque pues con los que juegan con trajes de chicas a mí no me gusta mucho pero quería antes de mostrarles los demás eventos qué opinan ustedes acerca de esto le vamos a continuar a ver qué más hay de nuevo en nuestra región 2000 años más tarde lo más probable es que venga a nuestra región un calendario con sorpresas bastante épicas como por ejemplo esta caja de la muerte que es la de la calabaza y otra cosa que yo destaco es esta mochila que está acá abajo miren chicos la mochila como de como de una calavera loca no sé está bien pendejo de que va a salir pues obviamente en este mes de halloween aquí vemos una cara que le van a estar dando gratis ya les voy a mostrar de qué se trata primero les voy a mostrar la mochila que está por aquí miren esta es la mochila que está un poquito mejor se ve más grande cuánta fue que hundí bueno ahí está miren chicos lo más probable es que venga nuestra región en temas de recarga aunque puede que la de gratis con temas de iniciando sesión y va a estar disponible seguramente en la agenda semanal de la próxima semana sino ya en la última semana de octubre por el tema de halloween esta perra está loca y chicos aquí están van estos y no lo van a regalar fijo que es esta carita que está aquí y no la van a dar por ejemplo solamente iniciando sesión que opinan está muy bonita además esta m4 a 1 que también es muy bonita si no tienen la de velocidad que está bastante buena y algo que muchos pidieron era que regresará el evento de el canje de pañuelos o el evento de los pañuelos que salió hace como 23 meses aproximadamente y aquí está por medio de cajitas vamos a reclamar unos tokens como ven los toquen aquí están chiquiticos y pues son cajitas y de cajitas tienen tokens y los toques los cambiamos por el pañuelo yo por ejemplo a mí me gusta mucho este pañuelo verde esta cosa es real hijo y pero mucho les gusta el pañuelo rojo creo que éste lo dieron por jugar 200 boya o 100 boya los otros creo que no vale mucho la pena aunque bueno que hay un azulito también que combina con la con la pared club azul además hay una skin de la m4 a 1 así que está bastante bueno todos los pañuelos cuestan según lo que va aquí 16 tokens y el m4 a 1 cuesta 5 tonques así que pues bastante bueno este evento y una de las cajas de armas que más estamos esperando por ejemplo en mi caso es la caja de armas de la m4 de la perdón de la an 94 iba a decir si te crees muy gracioso m4 a 1 que me quedó lo de la anterior promoción ahí está la an 94 que es la de doble velocidad obviamente aquí tiene rango como en doble velocidad rango quita cargador pero nuestra región solamente está con doble velocidad pero eso no es todo chicos miren esta skin que es la m2 49 y tiene velocidad de disparo y tiene precisión está muy buena aquí que está muy buena con esas cajitas de armas vamos a ver cuánto valen las cajitas 60 diamantes yo creo que es por la región vamos a ver esta propia de las tienditas de abarrote 60 las cosas en esta región son carísimas 60 diamantes aunque en nuestra región lo más probable que tenga en 25 en 30 diamantes aproximadamente aunque cuando la sacan por primera vez por lo general siempre sale como a mitad de precio no después ya es que la suben así que aprovechen ahí está la m4 a 1 por los que no la tuvieron y además esta arma que está nueva que es la m2 49 que está muy buena doble con velocidad disparo y precisión y para los que no tuvieron esta skin la de kim boxer pues hay un evento obviamente es un evento de diamantes que va a costar si no estoy mal por cajita por girada 150 diamantes y tal como les dije el giro básico cuesta 20 y el giro premium que tiene son varios cuesta 175 y la look stone es como el giro de suerte entonces lo más recomendable es primero girar este el amarillo va a borrar para mostrarles lo más recomendable para ganar las quienes girar primero el amarillo para el toque de suerte y después dar un giro de de los de los grandes no porque estos giros de aquí dan por acá quita a el drog y todas esas cosas así que no sirven y pues nada más chicos estas son las cosas que van a venir en nuestra región de latán obviamente no van a llegar todas de una van a llegar todas conforme al tiempo porque sabe que no estaría las cosas llegan un poco de moraditas pero vamos a tener seguramente una de esas cosas en la próxima semana vamos a ver ya que por ejemplo lo que se ha confirmado ya es la luz de diamante que ya la cae mostrar de primero y las otras cosas van saliendo progresivamente por este mes de octubre entonces pues nada más chicos ya saben me pueden regalar